¿Cuáles son las manos en el equipo? ¿Qué hace el corazón? A la carne A la carne Con la carne voy a bailar Con la carne Con la carne Con la carne Con el también Con la carne Con la carne Con la carne Seguimos a dólar Colota, colota La bainada La bainada ¿Qué? La bainada La bainada Quienes que llegan con un chaval Enrique, la tierra ¡Dame el negro! ¡Dame el negro! ¡Dame el negro! Yo le dije que es este rara, pero ella es el negro. ¡Dame el negro! ¡Dame el barrio! ¡Dame el negro! ¡Dame el negro! Bueno, aquí todo lo que le estoy diciendo a ella es mentira. No le haces. Aquí tiene que ser. ¡Dame que uno quiere! ¡Dame el negro! ¿Estás regañando el camino, guapero? ¿Y la cabra que te compré? ¡Hasta de los cachos se agarraba! ¿Tú vienes otro? ¡Dame el negro!